Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, gente. Y sí, como bien habéis visto en el título, se puede seguir clonando en la versión 1.1.0 de estos juegos, que es lo que más me habéis preguntado, Dios de mi vida. He recibido como 200 comentarios por todas mis redes sociales preguntándome si se puede seguir clonando en esta versión, que ha salido hace menos de 12 horas. Y sí, sí se puede seguir clonando, pero ya no se puede clonar a los legendarios. Así que bueno, varia información antes de comenzar con el vídeo. Os voy a enseñar cómo seguir clonando, lo que podéis hacer para seguir clonando en la versión 1.1.0, incluso actualizando y demás, entonces varias cosas. Si ya habéis actualizado a la versión 1.1.0 y no tenéis ningún Coridon en las cajas, ningún Coridon de los duplicados, no que os hayan intercambiado, no un Coridon que yo que sé, que habéis atrapado en la partida, que se pueda atrapar otro y demás. No, tiene que ser un Coridon duplicado del Coridon que podemos montar, si no tenéis uno de esos en las cajas. La única manera de que podáis volver a duplicar es desinstalando las actualizaciones y en modo local coger una Nintendo Switch con un Pokémon Escarlata o un Pokémon Púrpura que tenga instalada la versión 1.0.1 y pasar esa actualización a vuestra Nintendo Switch y de esa manera poder volver a jugar en la versión 1.0.1 que os deje jugar y así pues hacer lo que voy a hacer yo ahora, ¿vale? Es la única manera. Si no tenéis a nadie que cumpla esos requisitos, un amigo en modo local que pueda hacer eso y demás, no vais a poder volver a duplicar. Para todos aquellos que estuvisteis atentos al vídeo de ayer, no habéis actualizado, quitasteis las actualizaciones automáticas o por ejemplo tenéis la Nintendo Switch desconectada del internet, no la tenéis conectada por cable ni por Wi-Fi ni nada y entráis y todavía no os habéis actualizado, vais a poder seguir clonando en la versión 1.1.0 después de actualizar, ¿vale? Para todos aquellos que lo que he dicho, si quitáis la actualización 1.1.0, ¿vale? No os va a dejar jugar ya que vais a necesitar al menos la 1.0.1. Por eso he dicho lo del modo local, etc. Entonces, ¿cómo vamos a poder seguir clonando en la versión 1.1.0? Pues bueno, vamos a hacer exactamente el mismo glitch, gente. De hecho, no sé por qué no me sale ni un maldito Pokémon aquí. Entonces, de hecho, es exactamente lo mismo, pero con una cosa que sí que han parcheado. Y es que, bueno, han parcheado el glitch, obviamente, a medias, como siempre. Lo que han parcheado es el paso de duplicar al legendario. Por eso es necesario tener legendarios en las cajas para poder duplicar. Pero lo que no han parcheado, ¿vale? Es lo de clonar los objetos una vez tenemos al legendario duplicado. Así que, bueno, lo han parcheado a medias. Así que, obviamente, tenemos 5 Pokémon en el equipo, ¿vale? Le vamos a decir que Miradon adopte la forma de combate. Vamos a opciones. Vamos a poner guardado automático en que no. Poner motes en que no. Equipo caja en manual. Y velocidad de texto en rápida. Guardamos los cambios aquí. Y, perfecto. Y guardamos la partida para poder hacer soft reset, que cualquiera no se asuste y demás. Entonces, ahora mismo, estamos en una versión 1.0.1 del juego. Si no podéis hacer esto, si estáis en la 1.1.0 y no tenéis ningún legendario en las cajas, no podéis hacer esto. Entonces, vale, vamos a ello, gente. Vamos a entrar. Lo he hecho en mil vídeos. Con el legendario. Tenéis que tener 6 Pokémon en el equipo. Y el legendario, obviamente, lo tenéis que tener en forma de combate en el equipo, como he enseñado. Entonces, bueno, esta es una partidita que tengo en emulador. Sinceramente, no os voy a engañar. Yo mi Nintendo Switch no la tengo pirateada. Ni tengo pensada piratearla de momento. Así que, bueno, os lo muestro en esta. Porque yo mi Nintendo Switch, como ya habéis visto, ya hemos hecho 3 incursiones de Charizard y de todo. Y nos puedo demostrar cómo seguir clonando. Porque yo borré todos los Coraidon por si acaso pasaba cualquier cosa. Pero bueno, al final no ha pasado nada. No han baneado a nadie, como era de esperar, obviamente. Y demás. Así que, bueno, ahí está. Atrapamos al lechón. Perfecto. Le decimos añadir al equipo. Le decimos que lo queremos intercambiar por Miraidon. Y le tenemos que dar a la A y la B rápido. Ahí B. Ahí estamos. Y nos dice que Miraidon se ha enviado una caja. ¿Por qué? Porque da igual que sea Miraidon o Coraidon. ¿Vale? Entonces, ahora, simplemente, como veis, no tenemos a Coraidon. Le damos al más. Le damos al más otra vez. Le damos a la X. Y ya volvemos a tener a Miraidon. Así que vamos a cajas. Y aquí tenemos el Miraidon duplicado. Entonces, ahora, si tenéis la versión 1.1.0, yo que os recomendaría que volviérais a hacer el mismo proceso. De tener 6 Pokémon en el equipo. Poner a Miraidon otra vez en el equipo. Y volverlo a clonar. Es decir, no meter a este Miraidon en las cajas. El Miraidon clonado o el Coraidon clonado. Si no, es volver a hacer lo mismo. Poner a Miraidon en el equipo. ¿Vale? Enviamos a un Pokémon a las cajas. En ese caso sería, pues yo que sé, por ejemplo, Techonk. Ahí está. Perfecto. Volveríamos a atrapar a un Pokémon. Volveríamos a hacerlo de A y B. ¿Vale? Y lo volveríamos a clonar. ¿Por qué? Porque no vamos a poder clonarlo otra vez en la versión 1.1.0. Por eso tenemos que tener un montón de legendarios duplicados en las cajas para poder clonar cuando queramos. ¿Por qué? Porque cuando metáis este Miraidon, el Miraidon clonado o el Coraidon clonado en el equipo, no vais a poder ni acceder a las incursiones, ni acceder al Nintendo Switch Online, ni vais a poder hacer prácticamente nada en el juego más que jugar normal, shiny hunting y demás. Entonces, para poder acceder al online y todo esto, este Miraidon duplicado, si lo ponemos en el equipo, no se puede transferir a las cajas. ¿Vale? No nos lo podemos quitar para jugar online, etc. Así que lo tendríamos que eliminar. Por eso, si duplicáis solo uno, solo podréis clonar una vez. ¿Vale? Por así decirlo. Solo podréis clonar o, bueno, obtenerlo siempre en el equipo, no jugar online ni nada, ir duplicando y aprovechando con eso. Por eso os recomiendo que tengáis 5, 6, 20 en las cajas y cuando os apetezca, duplicáis, borráis y pasáis al siguiente. ¿Vale? Así que, bueno, simplemente sería así y sigue el glitch. Ahora podríamos actualizar, gente. Ahora podéis guardar la partida, actualizar a la versión 1.1.0, cuando ya tengáis toda la reserva de Miraidon que queráis. Y en la versión 1.1.0, pues ya sería lo mismo que estamos haciendo en otras versiones con los legendarios duplicados. Es decir, vamos a cajas, le damos al Y, ponemos al Miraidon en el equipo, gente. Y ahora tenemos el Miraidon duplicado en el equipo y el otro Miraidon que es el mismo, ¿vale? De montura. Entonces iríamos a bolsa y le daríamos el objeto que queramos duplicar. Pues en este caso, pues un caramelo raro mismo o lo que queráis. Yo que sé. Yo creo que los tengo todos 999, sinceramente. A ver, yo que sé, un ataque especial. X, por ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces ahora simplemente para duplicar esto se podría hacer en la versión 1.1.0. Lo recalco por si no queda claro. Así que, bueno, daríamos a cambiar a forma montura. Daríamos a que sí. Gente. Perfecto. Iríamos a cajas. Le daríamos dos veces a la X. Nos ponemos en equipo de combate. Le damos a ver cajas. Y aquí tenemos la caja especial de los legendarios, ¿vale? Estos legendarios nunca se irán de estas cajas ni nada porque esto está hecho así a posta para el online, ¿vale? Para que los detecte a los legendarios. No sé muy bien por qué, pero bueno. Le daríamos a guardar objeto y ahí se nos estarían duplicando. Y repetimos el proceso. Como veis, se puede duplicar muy rápido. Cambiamos a forma montura. Y seguiríamos duplicando. Vamos a cajas. Le damos dos veces a la X. Y una vez a la L. Y guardamos objeto, ¿vale? Lo automatizáis. Una vez guardéis el primer objeto ya es solo darle dos veces a la X y una vez a la L. Así que, bueno, así podríais ir duplicando en la versión 1.1.0. Un inciso importante que hay mucha gente que no lo sabe. Para eliminar al legendario que tenéis en el equipo. Lo que tenéis que hacer es montaros encima del legendario que lleváis. Y bajar hasta abajo en equipo, ¿vale? Y darle a la A en el legendario que es la montura. Y así se os eliminará el legendario que tenéis en el equipo. Esto funciona también en la 1.1.0. Por eso podéis actualizar sin ningún problema y seguir clonando. Pero lo que os he dicho, ¿vale? No vais a poder duplicar al legendario en la versión 1.1.0. Por eso necesitáis legendarios duplicados de sobra en lo que vienen a ser vuestras cajas. Bueno, vamos a ver cajas. Y como veis, pues todo el rato que le damos a guardar objeto, ¿vale? Se va duplicando el objeto. Así que bueno gente, hasta aquí el vídeo. Yo creo que bastante sencillito, bastante bien explicado. Espero que os haya gustado. Ya sabéis cómo podéis seguir duplicando. Ya os digo, si habéis actualizado la versión 1.1.0, la única posibilidad es meteros en consola, quitarle las actualizaciones a Pokémon Escarlata o Pokémon Púrpura. Y en modo local, que una Switch os pase la actualización 1.0.1 para que os deje jugar. Porque sin la actualización 1.0.1 al menos, no os va a dejar jugar. Y si desinstaláis las actualizaciones, la Switch os va a pedir que directamente instaléis la 1.1.0. Así que bueno gente, espero que haya quedado bien explicado. Espero que os haya gustado. Dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita. Y veniros por Twitch. ¿Eso es un Shiny? Ah no, me había asustado. Y veniros por Twitch, que estamos a tope con los directos. Muchísimas gracias a todos los que estéis apoyando tanto en YouTube como en Twitch, que sois increíbles. Y bueno, no me enrollo más. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.